Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Cristina Bonita y me pueden escuchar en La Jefa 107.5. Y mi nombre es José Manuel Anaya de 92.1, Amor con tus recuerdos y más variedad. Y por aquí a mi izquierda está... Isma de Son MX 107.9, donde tocamos más música que ninguna otra. Y nosotros somos... Entre tres, one, two, three. Muchachos, chisme, 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 cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, les cuento que ahora sí me hizo enojar Kim Kardashian. Y tanto que la seguías en sus redes sociales. No, no. Sí, ahí te la pasabas mirando sus fotos. Nada más mirando. Tenía a Kim Kardashian así en su screen. Mirando a Kim Kardashian. Nada más mirando. Kim Kardashian. No, muchachos, les cuento que ahora sí me sacó coraje Kim Kardashian. ¿Por qué? Sí, ok. ¿Qué te hizo? Cristina, Ismael, les cuento que sí. Sí la sigo en redes sociales. ¿Por qué? Para ver sus fotos, como dice Cristina. Voy a ser honesto. Pero ahora sí me hizo enojar. ¿Por qué? Sabemos que Kim Kardashian vive de la polémica. ¿No es así, muchachos? Sí, le gusta llamar la atención. Es figureti. Figureti. Algo así. Algo así. Algo así. Le gusta figurar. Sí, no, y les cuento que esta vez sí se pasó a mi ver, en mi opinión. Esa es mi opinión personal. Les cuento que se dio a conocer, miren la imagen, esta veladora de lo que viene siendo la Virgen María, pero en vez de la Virgen María, se le ocurrió a Kim Kardashian, a su equipo de promoción, no sé a quién se le ocurrió, quitaron el rostro de la Virgen María y lo reemplazaron con el rostro de Kim Kardashian. Yo sé exactamente a quién se le ocurrió decirlo. ¿En serio? ¿A quién? A Kanye. ¿Crees? A Kanye. Sí, sí, dicen que su esposo es loco, pero ahora mira, fíjate lo que está haciendo Kim Kardashian. A Kanye. Y como si eso fuera poco, muchachos, les cuento que esta veladora se está vendiendo, de acuerdo con la revista People, en su sitio de internet de Kim Kardashian, no lo voy a mencionar para que no la compres, la está vendiendo por 18 dólares por veladora. ¿Pero quién va a comprar una veladora? O sea, usualmente las veladoras, o sea, todo, toda la imagen, todo, o sea, es una veladora a veces religioso, es un contexto religioso. ¿Quién va a querer una veladora con la cara de Kim Kardashian allí? Y luego pagar tanto dinero. En la imagen de la Virgen. O sea, no. Yo puedo conseguir una veladora bonita con la imagen de la Virgen original y todo por un dólar, ¿no? Sí, claro. ¿Quién va a pagar tanto dinero? ¿Quién va a pagar tanto dinero? Y como si eso fuera poco, muchachos. No, y es que quítale, quítale que la encontres más barata, o sea, simplemente el hecho de que ella ponga su cara en una imagen religiosa, aunque no sea de su religión, ya es una falta de respeto. Es una tremenda falta de respeto. Ojalá esta sea la última que hace Kim Kardashian, porque neta que ahora sí se pasó. Sí, la verdad que sí, muchísimos comentarios negativos, especialmente de la comunidad católica, yo soy católico y es por eso que me da coraje. Les cuento también como que si eso fuera poco, ella sabía la polémica que había causado. Ajá, con la veladora. Con la veladora y ese mismo día salió a las calles con este vestido que estamos viendo aquí, un vestidito negro, muy revelador, transparente. No, 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 ya quítala, ¿para qué le estamos dando pantalla? No, no, no quiero. O sea, ya, ya vi la imagen de la veladora. Ahorita, José, nos mencionaste la veladora y dije, ya se pasó, ya no puede hacer más. Y ahora estás mostrando esto. Este vestido. Sí. Y mira dónde tiene la imagen de la veladora. Mira, fíjate. Wow. Menos en medio, ahí donde está su pecho, su corazón. La verdad, Kim Kardashian, no sé qué es lo que estás tratando de hacer. Yo sé lo que estás tratando de hacer. Si estás tratando de hacer es que hablemos de ti, pues ya lo lograste. Eso, eso. Pero la verdad, con la religión, mis padres me enseñaron desde muy chicos que con la religión no se juega. Así que, Kim Kardashian, esperemos que no nos falte. Ya no te va a seguir, José, en tu Instagram. Ya no te va a seguir, te voy a borrar. Bye. Bye. Te va a bloquear. Regresamos. Nosotros somos Entre Tres. Entre Tres, patrocinado por Selmanizan.